y hola que tal amigos de youtube pues el día de hoy nos dejo chicos lo que sería el review de un modo llamado elemental cube y bueno chicos pues como su nombre lo dice nos agrega pues cubos elementales así que bueno los cubos chicos o los spawners de los cubos pues los encontraremos en el automane events así que voy a agregarme los 5 cubos que nos añade este gran mod no y también chicos algo bueno que también nos añade este mod nos añade también 5 espadas chicos y la manera de verdad están muy muy buenas las espaditas no así que también me las añado así que bueno vamos a exponer al el ay que es esto ay que onda ahí está bueno vamos a exponer primero chicos al demon puff que es este demonio que es un demonio negro y bueno chicos como ven al morir nos va a tropear esa cosita que es como una clase de es como un hueso o algo así o como una pluma y esa pluma chicos pues la vamos a utilizar pues para poder craftear las espadas así que está muy bien este gran mod no así que bueno ahora vamos a poner el ice puff que sería este este de este cubito que nos da lentitud así que está somos lentos y como ven chicos al morir también nos da pues su su pluma con la cual también podemos hacer lo que sería la espada de hielo que es esta ahora vamos a poner chicos al este de a gravity puff así que voy a matarlo con su espada así que bueno gravity puff lo ponemos aquí chicos y como ven gravity puff chicos nos da velocidad no menos velocidad y menos salto así que pues no podremos saltar y la verdad de verdad está muy bien ya que pues nos da un poquito más de dificultad a nuestro minecraft así que bueno ahora vamos a poner al este de al confusión puff así que vamos a matarlo y como ven chicos este confusión puff pues nos da náusea y la verdad de verdad está muy bien así que creo que ya puse todos los spawners ya puse este ah me falta este creo y por último chicos tenemos al poison puff que este nos da veneno veneno y el otro nos dio náusea así que está muy bien así que bueno chicos espero les haya gustado eso sería todo y nos vemos hasta la próxima mmm bye y y y y y